Que palabras tan crueles leí, yo no sé qué maneras de echarme al olvido. Que se acabe esta vida feliz, que vengan las copas de mí. No sé si me ganas con un beso. ¡Fondo delicio! ¡Vuelve! ¡Vuelve, compadre! Ella dice que dejó la foto para que mi cómoda quede. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Estamos aquí en Maplapa, en el municipio de Maplapa. Estuve haciendo en vivo. Domingo hermoso Y pues le mando un saludo a toda mi gente Que nos acompaña en este momento Me encuentro con una persona Pues significativa A ver viejón, le traigo una agüita Aquí está, mira Es una agüita de limón Bueno, gracias Échale ¿Qué hubo? Un litro para que no diga Para que no batalle Eso es todo Bueno, échale un traguito y luego quiero otra cancioncita ¿Cómo ve? Está bien Bueno, bueno, estamos aquí con este señor De aquí de Matlapa De una comunidad Que desde hace mucho, mucho, mucho tiempo Lo habíamos visto La gente de Matlapa lo conoce Es un icono de la cultura popular De la Huasteca ¿Cómo dice que se llama don? José Santos Flores ¿De qué comunidad me decía? En Chilzapoyo ¿Dónde me era que era Chilzapoyo? Acá arriba Ah, Chilzapoyo aquí para la vuelta Ah, Chilzapoyo Ah, Chilzapoyo Bueno, de... Chilzapoyo, municipio de aquí En este lugar de Matlapa ¿De cuántos años tiene usted, Mesías? Ah, tengo 70 De 70 años de edad Y aquí echándole ganas con tu jaranita Sí Bueno, me da mucho gusto ¿Y usted? Yo, aquí de Tamacuchale Y aquí andamos paseando en Matlapa Vamos a comer chicharrones Ah, qué bueno Vamos a buscar por ahí Ojalá y que... Que leite Dios que lo bendiga muy bien Muy excelente este día Y que le vaya bonito Igualmente, mi amigo Bueno, pues muchas gracias Y rasquele ese jaranito Sí Bueno, vámonos Para toda la gente que quiera apoyarlo Pues solamente contrátelo Ahí en Chilzapoyo Él es invidente No tiene... No puede ver Pero eso no le impide Ganarse unos pesos honradamente Usted puede contratarlo Puede hacerlo Ahí en Chilzapoyo Me comenta que tiene su trío completo Tiene sus compañeros músicos Obviamente Tradicionales Ahí está Esa es nuestra gente Esa es nuestra cultura Eso es lo que nosotros somos Y que hay mucha gente trabajando En ese mercado de Matlapa O que me encuentro Muchas gracias amigos Voy a seguir mi recorrido En este municipio hermoso De Matlapa Y gracias a todos ustedes Aquí hay gente trabajando Mira nomás Nuestra gente activa, activa En esta tarde bonita Gracias Soy su amigo Martín Nieves Compartan este video Y que soporten Recuerden cada vez que pueda Cada vez que usted pueda Apoye a nuestra gente Que se gana la vida Raramente como usted Como yo Que tenemos un trabajito Que podemos hacer Nuestras adquisiciones Gracias Hasta la próxima Los dejo con un artista del pueblo Ahí está Sus oficios que no lo puedo olvidar